Hola, buenos días. No sé qué está pasando con los vídeos, que ya que estaba grabado, cuando lo voy a mandar y lo voy a poner en el YouTube, me sale que no hay ni vídeo grabado ni foto, después de tener ya la receta hecha y jartarme de hablar. Así que os voy a explicar. Voy a empezar por lo coliflor. Una poquita de coliflor que tenía en la nevera ya cocida y todo, pues la he sarteado con aceitito y ajo. Y este plato lleva... De cinta de lomo lleva cuatro filetitos, como estáis viendo. Lleva cebolla y lleva seta. Y os voy a explicar la receta. Yo he echado un poquito de aceite que tengo aquí, que lo voy a enseñar. Lo tengo aquí. Aceite y ajo. Aceite, ajo y perejil. Se lo he echado en la sartén. Bien, he puesto la cebolla. Le he dado una vuelta y vuelta al filete y lo he sacado. Pero he dejado la cebolla. Cuando la cebolla estaba un poquito transparente, le he echado la seta. Todas las setas. Todas, sin cortar ni nada, tal cual viene. Le he echado vino blanco. Un chorroncito de vino blanco. Lo he dejado cocer unos minutos y he vuelto a poner los filetes de lomo encima de la cebolla y la seta. Ha estado cociendo como tres o cuatro minutos. Le he echado un poquito de sal y punto. Listo. No lleva más. Os digo los ingredientes. Cinta de lomo. Ajo y perejil, que ya tenía batido de la batidora, que sirve para la ensalada, para lo que queráis. O sea, cebolla, seta y sal. No lleva más. Y la coliflor, que ya estaba cocida, lo mismo. Aceite, ajo y perejil. Pues siento mucho no poderos lo explicar hoy de otra forma, pero ya veré a ver qué le pasa al teléfono, a ver si me lo mira, porque los vídeos no me los graba bien. Si tengo una mala mil, bueno, pues nada, ahora a comer y a disfrutar de lo que he hecho. Venga, feliz domingo, muchos besos.